...de todo con España, titular, incluso en la pasada Eurocopa sin ir más lejos. Bueno, pues en el Chelsea, que es líder de la guía inglesa, le han bajado al equipo su 23. Anoche, de hecho, jugó un partido con ellos. Cesc Fàbregas dio ayer dos asistencias de gol en la victoria del Chelsea, pero no del primer equipo, sino del filial.